El presidente del club Hermanas Mirabal de esta ciudad de San Francisco de Macorís, David Rafael Gálvez, anunció este jueves las elecciones que se ejecutarán para elegir la nueva directiva de esa entidad. Tenemos pautada que la directiva ha propuesto la fecha del 16 de junio. A partir de todo el día vamos a estar en un proceso eleccionario. La asamblea, por unanimidad, acordó aceptar esa fecha para las elecciones ya pautadas para este año. ¿Escuchas con la anuencia de la Comisión Deportiva o alguna de las elecciones? Bueno, hasta ahora nosotros hemos elegido una comisión electoral que fue pautada por los miembros de la directiva que estuvieron todos de acuerdo con esa propuesta que se hizo. Y también se acordó que si alguno de la Unión Deportiva puede participar como un salvador. NTN, Subnoticiero Regional, Robinson Polanco.